docentes del reino unido llegaron a estelí estarán una semana en un intercambio de experiencias esta es la segunda vez que visitan el diamante de las segovias estamos dándole la bienvenida a docentes del reino unido que nos están visitando por cuarta vez aquí en estelí es la segunda vez este bueno salimos seleccionado estelí matagalpa y chontales porque el ministerio de educación con anden tenemos un convenio una coordinación con los estudiantes y docentes del reino unido donde se pueden hacer intercambios de experiencias ellos pueden venir aquí y de aquí pueden ir allá el año pasado se enviaron tres maestros de nicaragua reino unido uno de de ribas si este carazo y este lee verdad a compartir experiencias ellas andan en aprendizajes del idioma inglés mirando cómo se desenvuelve nicaragua en el idioma inglés y también aprendiendo español estamos fascinadas muy impresionadas y muchas gracias les damos las gracias por por lo que han hecho esta mañana sí pues para mí es muy interesante ver cómo están empeñados a pues aprender lo que han aprendido los poemas las oraciones yo creo que quizás los adolescentes a quienes yo de clase no se atreverían a hacer lo mismo verdad en español entonces yo los veo con mucho empeño a los alumnos aquí en este colegio se hacen el esfuerzo y trabaja mucho y es como logramos el progreso verdad trabajando duro entonces y trabajando juntos también con la solidaridad este intercambio fortalecerá las prácticas educativas en ambos países permitiendo que docentes y alumnos conozcan nuevas técnicas y estrategias para mí que ellos hayan venido es un placer y un honor porque nicaragua está siendo reconocida como un país de que está brindando una educación eficaz y gratuita gratuita a todos los estudiantes siento muy agradecida la verdad por estas nuevas experiencias que nos están dando la oportunidad de tener de poder recibir a estos hermanos de otros países que pues no brindan mucha información nos brindan también nuevas oportunidades no solo aquí sino en todas partes y también nos ayudan a aumentar nuestro conocimiento a compartir nuevas experiencias con todo ello y poder demostrar lo que sabemos nosotros y lo que ellos saben esta oportunidad nos permite este conocer nuevas culturas y mostrar vínculos entre ambas culturas y las similitudes que existen permitiéndonos así este ampliar nuestros conocimientos es un orgullo que la visita a las hermanas de reino unido hayan venido a nuestra nicaragua y que se hayan dado cuenta de los magníficos estudiantes que tenemos este año que aprendan de nuestra cultura de nuestras tradiciones de todo lo que los estudiantes nicaragüenses de todo lo que los profesores maestros pueden enseñarnos y pueden aprender nosotros nos sentimos sobre todo muy satisfechas y contentos contentas como comunidad educativa del instituto nacional francisco luis espinoza ya que nuestros estudiantes tienen la oportunidad de compartir aprendizaje con maestras del reino unido que vienen de manera solidaria en los próximos días realizarán un recorrido en los diferentes centros educativos les informó tatiana ruiz noticias al cierre no es así a